Ok, seguramente solo le diste click a este video para ver si sale o no Daredevil en este episodio de She-Hulk. Y si quieren saber la respuesta rápida, es que sí. Bueno, no. Bueno, más o menos. Oigan, el video no puede durar 10 segundos, así que se van a tener que fumar el resumen de la semana para descubrirlo. El episodio pasado nos quedamos con Jennifer recibiendo un aviso que le decía que Titania había registrado el nombre de She-Hulk. Al inicio de este capítulo, vemos que la mujer que es una influencer ha estado usando el nombre de She-Hulk principalmente para vender cosméticos. Esto hace varias referencias a varias artistas e influencers que han usado su fama para lanzar marcas de belleza, desde Yuya hasta Kylie Jenner. GLKIH le pide a Jen resolver el asunto. Nuevamente su trabajo vuelve a estar en duda. En el proceso la amiga de Jen, Nikki, se encamina en buscar a alguien especial que le haga un traje a Jen para que pueda usarlo y pasar sin problemas de su forma humana a super heroica. Inicialmente conoce a un chavo que vende mercancía pirata de Avengers, pero este los termina llevando a un sujeto llamado Luke. Nikki le miente al sujeto diciéndole que She-Hulk es una vengadora y por tanto accede a hacerle un traje. A todo esto hay que agregar que el productor Kevin Feige afirmó que los vengadores están desunidos desde el final de Avengers Endgame. Esto tiene sentido porque sus dos líderes han desaparecido. Primero Steve Rogers escapando del ojo público viajando al pasado, y luego Tony, siendo el principal inversor del equipo, falleció en esa cinta. Así que aparentemente aunque She-Hulk quisiera hacerlo, no podría ser una vengadora por ahora. En cualquier caso el asunto es que Luke, quien crea los trajes, será un factor importante en todo este asunto de Daredevil. Pero ahora regresamos a eso. Mientras tanto, Jen ve que el caso contra Titania no avanza bien, ya que inicialmente no abrazaba el nombre de She-Hulk tan públicamente. Lo que le da la vuelta al caso es que al momento de salir con varios chicos a través de la app parecida a Tinder, ella se promocionó a sí misma como She-Hulk, y el precedente de haber usado este nombre le permite ganar el caso. Aunque en el proceso necesitó llamar a todos los chicos con los que salió, avergonzándose en el proceso, pero al final ganando. A pesar de perder, Titania no se va sin rasparle el orgullo a Jen, ya que al iniciar el caso, la llama Shrek. Esto como referencia al apodo con el que en redes sociales se le ha asociado al CGI de la serie. Aunque en realidad la mayoría de las personas relaciona a She-Hulk con Fiona y no con Shrek. Finalmente al perder el caso, Titania le dice hater a Jen. Esto como una palabra que generalmente usan los influencers para referirse a alguien que no está a su favor. Pero ahora sí llegando al asunto que nos interesa, Nikki lleva a Jen con Luke, quien ha terminado el traje de la mujer. No se nos revela aún el aspecto, pero podemos intuir que se trata de un lotardo super heroico que ya hemos visto en algunos promocionales. Aunque lo destacado del episodio es que Luke revela en su estudio tener el traje de Daredevil listo para ser entregado. Eso es todo lo que vemos de este personaje hasta ahora. Aunque como ya les había dicho en otro video, tuve la oportunidad de ver una parte de la interacción que va a tener Matt Murdock con Jen en esta serie. Esta escena que fue mostrada en D23 tenía a Daredevil y a She-Hulk en una azotea a punto de atacar a unos maleantes en un edificio. Además de estar usando el traje que vemos al final de este episodio, del cual hablaremos próximamente, Daredevil parece tener una nueva personalidad. Justo en la D23, el cast confirmó que la inclusión de Daredevil al UCM será un reboot para el personaje. No uno que cambie totalmente su esencia, pero por lo que vi, va a ser una versión con más confianza, que llega a sonreír mucho más que en la serie de Netflix, y que de cierta manera va a encajar un poco más con el UCM. Por ahora no diré nada más hasta que puedan ver la interacción completa del personaje, que esperamos se dé en el siguiente episodio. Y solo como avisó, Charlie Cox, quien da vida a Daredevil, confirmó que este personaje solo estará presente en un episodio de esta serie de She-Hulk. Como un guiño a todo esto, la existencia de un hombre que hace los trajes de varios héroes es algo que vimos en las páginas de Amazing Spider-Man número 502. Ahí un hombre llamado Leo Zelinsky, es el encargado de hacer el traje de Spider-Man, The Thing, Capitán América, pero también el de varios villanos como Doctor Doom. El hombre llegó a tener tanto trabajo, que dividió su semana lunes, miércoles y viernes para héroes, y martes, jueves y sábado para villanos. En este caso, el personaje de Luke me parece que no existe en los cómics, pero su aparición como diseñador de Daredevil nos empieza a hablar de un reboot, porque si recuerdan en la serie de Netflix, un hombre llamado Melvin Potter fue quien diseñó el traje de Matt. Melvin Potter existe también en los cómics, y también es un creador de vestuarios, aunque eventualmente se volvería un villano llamado Gladiator. Este episodio de She-Hulk no tiene escena poscréditos como los otros, y por ahora nos quedan cuatro episodios más. Lo más probable es que el siguiente sí tengamos a Daredevil, y en el cierre de temporada veamos un enfrentamiento más físico con Titania y She-Hulk. A la par que veremos qué pasó con Hulk, ya que parece que un gran evento involucrando a Hulks se está cosechando en Marvel. Pero por ahora, eso es todo. Acompáñame la siguiente semana para conocer todos los secretos y curiosidades de She-Hulk. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales para estar más en contacto. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.